Asesino Matón Si se la pasan relatando y de lo que ven en su película de acción Yo como es Matón, solamente con la lengua de tono en el cañón Los chicos como ven, película de acción Para venirme con el tiempo de silvestre estar ojo Es que en cada mano ellos tienen un cañón Que no matan a uno si no matan al montón Original de nuevamente boys con su nueva versión Ay si, si vas a matarme que sea con un cañón Que sea en el pecho y en el lado del corazón Y en el piso agonizando y sin respiración Para confirmar que eres un asesino matón Vos asesino matón y no tiene ni cañón Y se la pasan relatando y de lo que ven en su película de acción Ay si, vos asesino matón y no tiene ni cañón Y se la pasan relatando y de lo que ven en su película de acción Ay si, vos asesino matón no tiene ni cañón Pues apuntan con su lengua y matan con su imaginación Asesino matón no tiene ni cañón Pues relatan lo que ven en su película de acción Ay si, vos asesino matón y no tiene ni cañón Y se la pasan relatando y de lo que ven en su película de acción Eso como es matón solamente con la lengua de tuna en el cañón Los chicos como ven película de acción Para venirme con el tiempo de silvestres talojón Pues que en cada mano ellos tienen un cañón Que no matan a uno si no matan al montón Original da nuevamente boy con su nueva versión Ay si, si vas a matarme que sea con un cañón Que sea en el pecho y en el lado del corazón En el piso abonizando y sin respiración Para confirmar que es un asesino matón Vos asesino matón y no tiene ni cañón Y se la pasan relatando y de lo que ven en su película de acción Ay si, vos asesino matón y no tiene ni cañón Y se la pasan relatando y de lo que ven en su película de acción En su película de acción Ay si, vos asesino matón Ay si, vos asesino matón Y se la pasan relatando a una reunión